Sus seguidores dicen que luce extremadamente delgada y demacrada.Ingrid Coronado desató las críticas de sus seguidores en redes sociales luego de compartir una fotografía en la que sus seguidores afirman que luce extremadamente delgada. En la imagen coronado pretendía lucir su look conformado por una blusa de encaje roja y una falda negra de piel, sin embargo sus seguidores solo notaron su diminuta cintura y no dudaron en reprenderla por no cuidar su alimentación. Muy guapa punto pero está demasiado delgada, te ves guapa Ingrid.